Muchísimas gracias por continuar en compañía de Notivision y tenemos noticias en vivo para compartir con ustedes. Vamos a establecer contacto con Ana Karen Cejas. Ella se encuentra en los predios del campo ferial. En esta jornada Karen se están capacitando a los médicos que van a comenzar a atender a partir del día jueves a todos los pacientes que ingresen a este centro de aislamiento. Estamos con usted para más detalles. Muy buenas tardes. Tal me aclaro que sí, esta es una buena noticia porque gracias a la CAINCO también, el CEDES, que están trabajando mucho para poder seguir llevando adelante todas estas medidas que tiene nuestro sistema de salud para poder dar atención a las personas que tienen COVID-19 en nuestra ciudad. Estamos con el doctor, quien va a ser el director de este centro, que nos va a dar más detalles acerca de las características que va a tener este lugar para dar atención a los pacientes que estén leves de COVID-19. Sí, bueno, buenas tardes. Este es un centro que está adaptado para la atención de pacientes sintomáticos leves y casos sospechosos con sintomatología leve también, ¿no? Estamos con personal médico que se está capacitando para la recepción de estos pacientes, personal de enfermería, viendo también los detalles de seguridad, lavandería, alimentación, que va a servir para tener una atención óptima para todos estos pacientes que así lo requieran. ¿Cuál es el personal que se está capacitando? Vamos teniendo personal para todos los días, de a un médico por día, cada vez están llegando más personal y eso va conforme a las camas que tenemos habilitadas para poder atender. Un número exacto todavía no lo tenemos, pero tenemos un número amplio para poder darle abasto a gran cantidad de la población. Dentro de esta capacitación informaban también que se van a hacer algunos simulacros para poder dar acción rápida a cualquier emergencia. Sí, las capacitaciones están destinadas para eso, para que no se improvise y sea una atención óptima en pro de la población, ¿no? Entonces, en este transcurso de esta semana estamos terminando todas las capacitaciones para que los detalles no pasen de largo porque esta enfermedad sí lo amerita, ¿no? Y se espera ya que el día jueves pueda ya abrir sus puertas para que los primeros pacientes ingresen y empiecen a ser tratados en este lugar. Así es, esperamos que el día jueves terminemos todos y podamos ya tener la recepción de los primeros pacientes, ¿no? Para poder tener más disponibilidad de camas y así tener una buena respuesta. Muchísimas gracias. Y esta es una primera fase, lo anunciaba la CAINCO también, para este gran proyecto que se tiene previsto para los próximos meses también ampliar estas camas y dar mayor atención a la gente que así lo necesita. Espero que sí, Ana Karen, muchísimas gracias por el informe en vivo. Vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de esta información.